Vaya, 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 saludo a mi gente de Miguel de Jesús Rivera desde Ronza en Nueva York Un corto poema titulado Mi Última Fuga Basada en hechos reales, pa'lante, pa' ti Quería cruzar el río, pero sin saber nadar Era casi un imposible, algo había que inventar Este río era profundo, muchos se hojaron allí La prisión estaba cerca, cerca, muy cerca de mí Desde la hierba escondido, de los perros podía haber Un ladrón que daba miedo y que podía sentir Ladrando seguían ellos, mientras mi mente bregaba Cómo terminar triunfante en mi Última Escapada Un hogar, decían ellos, que esta oscura prisión Donde el abuso constante, vaya, te arrancaba el corazón Llegaba siendo un muchacho con desajustes mentales Y salía convertido hasta en matón de arrabales Don Susano era el hombre que controlaba el lugar Le decíamos el perro por su cara sin igual Susano los dice en Mayagüez, ni el abuso cometieron Cobijado ante la gente, como un apóstol de Dios Quería cruzar el río, pero sin saber nadar Era casi un imposible, algo había que inventar Este río era profundo, muchos se hojaron allí La prisión estaba cerca, cerca, muy cerca De mí, con balanza Cuando cansado ya estaba, vi los perros ya llegaron Y una voz que me gritaba, te tienes tú que entregar Voy a mandar los perros a que el río cruce bien Y te muerdan en las nalgas para que te duela más A su madre yo grité, yo me voy a entregar Y siguiendo de río arriba, otra voz pude escuchar Sigue caminando ligero, pues el río está bajito En esta parte donde yo, podré ayudarte un poquito Vaya sabroso, una bendición de Dios Era un viejo pescador, que de muchos de él se hablaba Cómo ayudaba a los chicos, que como yo se escapaban De su lado me zumbó, una sobra amarillenta Y jalando me cruzó, que aquellas aguas violentas Para adelante, vete a Colombo, Irlanda Y nunca ha seguido caliente Y allí recibirás ayuda de mucha gente decente Mil gracias le digo al viejo que se llamaba Tomás Un viejo que hasta la fecha no lo he visto nunca más Vaya inspiración original de dos mil Basado en hechos reales Para adelante, estamos hablando del reformatorio que había en Mayagüez Que lo llamaban, vaya, de escuela industrial Y de escuela no tenía nada Y de industrial tampoco Aquello era una verdadera prisión para menores de edad Para adelante, yeah Quería cruzar el río, pero sin saber nadar Era casi un imposible, algo había que inventar Este río era profundo, muchos se ahogaron aquí La prisión estaba cerca, cerca, muy cerca de mi Con un hogar decían ellos que era esta oscura prisión Donde el abuso constante que arrancaba el corazón Llegaba siendo un muchacho con desajuste mental Y salía convertido Hasta en matón Que a rabales para adelante Que lo dijo Tomás, déjate llevar Una historia verdadera, vaya Todas estas gentes que están por ahí Los viejos apoyados Que tienen mi misma edad Y que también pasaron por estas etapas en Puerto Rico Saben que estamos hablando, ¿verdad? Los tremendos abusos que había en los reformatorios en Puerto Rico Y todo el mundo callado Porque vaya, eran fundados con dinero de la iglesia Y también del gobierno Vaya, entre gobierno e iglesia Se la montaban a todo el mundo Para darle tortura a China Tom, Tom Miguel Quería cruzar el río, pero sin saber nadar Era casi un imposible Algo había que inventar Este río era profundo Muchos se olaron aquí La prisión estaba cerca Cerca, muy cerca La inspiración original de Don Miguel La inspiración original de Don Miguel Vaya, dedicado A todos los viejos de mi barrio Y aquellos que también, al igual que yo Atravesaron por la escuela industrial Para adelante en Mayagüez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!